Debería estar absolutamente en rojo, porque estamos naturalizando una situación que en cualquier parte del mundo sería título de meses, un aumento más allá de lo que la gente puede pagar, o yo me equivoco, porque los bolsillos están absolutamente en crisis de los argentinos, más allá de algunos que la están pasando un poco mejor que otros, pero realmente, ¿a quién se le ocurre hablar de elevar nuevamente estos aumentos de tasas? Bueno, al gobierno. Al gobierno municipal. Sí, claro. Si la respuesta es a quién se le ocurre, en realidad, la respuesta es al gobierno municipal. Hubo una presentación con un presupuesto, en el cual, como yo lo había explicado en aquel momento, los concejales y mayores contribuyentes debían no aprobar el presupuesto, sino aprobar el cálculo de recursos. Es decir, para ese presupuesto, para gastar todo eso durante el año 2021, se necesita que el valor del módulo o el porcentaje que se paga por otras tasas sea de tanto, que sea ajustado para el año 2021 por una cuestión de inflación y de gastos que se modificaron. Se aprobó un aumento en ese momento y el Departamento Ejecutivo, durante el mes de diciembre, no conforme con lo aprobado en ese momento de diciembre, volvió a mandar una estimación de recursos. Entonces, se está convocando nuevamente para el día 25 de enero, que es dentro de una semana. El lunes. Ah, exactamente. Una nueva asamblea para modificar ese número que habíamos aprobado en diciembre. O sea que el valor del módulo en vez de 25, que sea de 31 pesos a partir del 1 de febrero. Bueno, de parte de la oposición estamos planteando, ya sea en las reuniones donde tratamos este tema, previas a la aprobación de llamar a la asamblea de mayores contribuyentes, porque se hace todo por asamblea, ¿no? Sí. Planteamos que no hacía falta, que en todo caso, como decíamos hace un rato, hay mucha imprevisibilidad, es un año difícil, como todos los años, hay una cuestión inflacionaria, hay una cuestión de pandemia en el medio. Si eso genera que los recursos sean insuficientes, que la gente no pueda pagar, que se atrasen los pagos, que haya baja cobrabilidad, lo mejor que pueda hacer el Departamento Ejecutivo es cambiar el orden de prioridades, encontrar con los recursos que haya cómo llevar adelante el municipio, puede ir haciendo recortes en cosas que se pueden dejar para más adelante, y en el caso de que sea necesario en otro momento del año hacer un pequeño reajuste, si se puede llegar a modificar el módulo. Pero bueno, ahí no hay acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Marcela, quería consultarles para repasar un poco los números. Ustedes, ¿de cuánto ha sido el aumento finalmente del año pasado? Porque viste que si se toma de octubre para acá o de enero a enero, ¿cómo lo toman ustedes? Nosotros decimos que en el año 2020, el año que acaba de terminar, hubo un aumento de tasas prácticamente del 80%, porque empezamos el año con un módulo a 14 pesos, se reajustó a mitad de año a 19 pesos, y después en el mes de septiembre volvió a ajustarse a 21, y terminamos el año con 21 pesos. ¿Qué nerviosos me está pasando? En el mes de enero del año 2021 está a 25. Entonces, si yo tomo de 14 a 25, el aumento, o sea, no solamente superó lo que era la inflación del año pasado, entonces está actualizándose, no es que no recibió ninguna actualización, y la municipalidad tiene el mismo dinero que tuvo el año pasado, el año anterior, y toda esa cuestión. Pero estamos hablando del valor, discúlpeme, condenado, ¿no? Sí, Raúl. ¿Con quién hablo? Raúl. Con Raúl Pertifilipo. Cambió la voz, cambió la voz. De estos lados. Estoy muy nervioso, me estoy poniendo muy nervioso, tengo miedo que me dé algo. Pero, ustedes están hablando del valor del módulo como si fuera así un, pedimos dos pizzas. No. O sea, el valor del módulo es la depreciación de la moneda local. Se está devaluando nuevamente la moneda local, como si fuera un elemento de ajuste el valor del módulo. Es Raúl. Siempre hablamos de esto y lo decís tan claramente. Van a revisar ítem por ítem lo que está bajo y lo que está alto para readecuar el presupuesto. No en forma así atrochimoche, al subir el valor del módulo. Esto es como cuando si un día para el otro te despertás con el dólar a 500 pesos, están devaluando la moneda local cada vez que se toca el módulo. Y ya hay dos variables de ajuste, que es moneda corriente. Se toca el módulo, se toca el valor de la tasa. Es un doble aumento. Pero esta vez no solamente... Bueno, yo coincido en que lo que hay que hacer es un trabajo. Nos habíamos propuesto... Perdón, este debate ya fue en el 2019. Y nos habíamos propuesto que al transcurso, durante todo el año, la comisión de presupuesto del Consejo Liberante, junto con los funcionarios que están en el área también de presupuesto, de Hacienda, del Departamento Ejecutivo, se proponían como un trabajo para el año que pasó, justamente de hacer toda una revisión del Código Tributario. Y ir viendo que había muchos parches, vamos a llamarlo así, cosas que se fueron modificando, que quedaron inequidades, que hay cuestiones que son históricas, que se vienen arrastrando de diferencias. Y que había que hacer un trabajo de volver a hacerlo, a limpiarlo. Y que de ahí, también, otra propuesta que veníamos haciendo, era que durante el año se iban a buscar nuevos nichos de recaudación. O sea, lugares que no... cosas que no se cobraban y que por ahí... Eso iba a impactar en que no iba a hacer falta modificar el valor del módulo, sino cobrar cosas que no se venían cobrando. Se trabajó, en eso sí se trabajó, en el Código Tributario no. Y la van a encontrar, pero siguen tocando el valor de lo que debería de ser fijo, el famoso metro patrón que está allá en Francia, en una parte, no me acuerdo cómo se llama, que ese no se mueve ni por más que haga frío o calor. O sea, a ver, si no fijamos cuestiones a la tierra fijas, fijas, no tenemos un eje. Esto, mira, pasa algo parecido con el tema de la pandemia, de la vacuna, que todos los días el mundo científico, que sería nuestro último aliado o único referente, nos dice cosas distintas. Bueno, pero se van descubriendo cosas. Pero en esto no se va descubriendo nada, la economía de 2 más 2 es 4. O sea, si no recortan por algún lado y no achican por algún lado, siempre van a necesitar más plata. Bueno, Marcela, mi pregunta es relacionada a esto. ¿Por qué se requiere este aumento en esta oportunidad? Yo creo que la respuesta, la pregunta estaría dirigida a la gente del Departamento Ejecutivo, y especialmente si ustedes quieren entrevistar a alguno de los concejales... Seguro, pero no les explicaron a ustedes. ...de los oficiales que tan servientemente lo discutieron, lo piden y lo reclaman, y se enojan con nosotros, diciéndonos que nosotros lo único que hacemos es poner palos en la rueda y que es necesario el aumento. Bueno, sacado esto, que realmente nosotros tenemos dos reuniones informativas, la primera va a ser mañana a las 18 horas, donde nos convoca todo el Departamento Legislativo con los mayores contribuyentes presentes, mañana a las 18 y otra el jueves a las 18. La idea es que ahí podamos hacer todas las preguntas y que podamos decir todos los números con una pantalla, un PowerPoint, como se hace siempre, con los números a la vista, para que se fundamente desde el Departamento Ejecutivo, porque es imprescindible, según ellos, este aumento. El tema de los asesores del Consejo Deliberante, los secretarios legislativos, ¿en qué quedó? Los dieron de baja. Los dieron de baja a todos. El Consejo Deliberante va achicándose cada vez más. Bueno, hoy en día está conformado por los empleados de planta, obviamente. Después, los concejales y un secretario de cada bloque, que es la única persona que no es concejal, digamos, y que está nombrado en cada bloque. Después no hay más secretarios legislativos. Durante el año también se había trabajado en crear la figura del secretario ad honorem, que no existía. Más allá de que veníamos haciéndolo tradicionalmente, cuando yo ingresé me acuerdo que se podía nombrar secretarios ad honorem, gente que es colaborador, que viene a trabajar, que uno lo nombra ad honorem y no cobran sueldo, pero vienen al Consejo Deliberante a trabajar. Hoy en día tampoco existe la figura del secretario ad honorem, así que estas cosas no están bien, porque es jugar con el presupuesto. En realidad, el recorte es exclusivamente presupuestario. O sea, al Consejo Deliberante, por ley, le corresponde un 2% de todo el presupuesto de la municipalidad, y con ese 2% alcanza para las dietas y los trabajadores de planta. Y con eso tiene que además funcionar, comprar materiales, cosas de oficina, papel de tienda. ¿Tienen acceso al número diario? O sea, ¿saben cómo está la tasa de recaudación? Mes por mes se puede ir viendo a través de... Bueno, eso es lo que nosotros fundamentamos, justamente. Cuando vimos el aumento en diciembre, diciendo que, bueno, íbamos a ir viendo mes por mes, cerrados los meses, cuánto fue la recaudación. Porque uno de los argumentos de la oposición, estoy diciendo, fue ese, justamente, que la recaudación nos iba a ir diciendo todos los meses cómo íbamos con los ingresos, las entradas y las salidas. Pero sobre todo, la discusión estaba sobre la entrada, ¿no? Sobre la cantidad de dinero que entra, porque en el presupuesto veíamos que se había calculado un ingreso muy bajo, casi a nivel del 2020, que fue el peor año, ¿no? Por la pandemia, claro. Cierre de actividades totales, donde los comercios tuvieron cerrado meses, todo eso. Nosotros sosteníamos que 2021 no iba a tener el mismo nivel de recaudación. Bueno, nos decían que sí, nos decíamos que no, como es algo que no lo podemos ver aún, porque estamos proyectando, vamos a tomar el primer trimestre para ver los ingresos de recaudación y cómo va yendo, y ahí se va a ver reflejado si con el módulo a 25 estábamos recaudando lo suficiente. Y no sucedió, en realidad estamos en enero y ya estamos llamando a la nueva asamblea. Sí, hay que decir que el 2019 fue un año récord en recaudación. ¿En 19? Claro. No sé si un récord, pero fue un buen año. Fue un buen año de recaudación. Dentro de la malaria que veníamos. Sí, lo que pasa es que notó mucho la diferencia en el año 2020. Sí hay una caída de la recaudación porque todas las actividades que fueron suspendidas directamente y sobre todo las comerciales, donde hubo muchas exhibiciones también de deudas y todo eso que a los comerciantes que no podían abrir se le condenó, condonó los recargos. Entonces todo eso afectó mucho. También es un año que no se gastó en otras cosas. Fue distinto a lo presupuestado a lo que se presupuestan normalmente porque así como muchas actividades no se realizaron y fueron suspendidas y bueno, se tuvo que direccionar esos ingresos de la municipalidad a las actividades esenciales, a aquello que no se suspendía bajo ningún punto. ¿Hay falta de transparencia? No hay falta de transparencia. ¿Los números llegan tarde? ¿Cómo? ¿Los números llegan tarde? No, lo que pasa es que es un sistema donde durante el mes se van haciendo los ingresos y cuando cierra el mes uno puede ver impactado como fue el cierre. En realidad, con respecto a la transparencia, hubo un avance en los últimos años donde nosotros, como concejales, tenemos la posibilidad de ingresar al RAFAM y ver mucha información que la veníamos reclamando y que antes no lo teníamos. Claro, sí. Que antes no teníamos cómo, o sea, era simplemente golpear una puerta y preguntar y bueno, información que nosotros sacamos hoy día. Igual, el tiempo pasa, tenemos más información, el tiempo pasa, pero las respuestas son siempre las mismas, ¿no? Mayor del contribuyente, nos juntamos para levantar la mano para aumentar el valor del módulo que impacta después desde una multa, tal, cuando vas a pagar aprobación de plano, en todo impacta el valor del módulo. Por lo tanto, la recaudación no es tangible, o sea, vos aumentas el módulo y no sabes cuánto más dinero va a manejar este municipio de libre disponibilidad a veces, ¿no? Hay tasas que son tasas afectadas, como por ejemplo la tasa de salud, que también se quiere aumentar el porcentaje. En este proyecto que se está presentando en este momento, el lunes que viene se va a tratar en la Asamblea de Mayores Contribuyentes, no solamente se plantea el aumento del módulo de 25 a 31, sino que también se plantea aumentar el porcentaje de la tasa de salud, que pasa a 25%, ¿la tasa de salud se cobra? Bueno, 35%, perdón, 35%. Bueno, es como una sobretasa, ¿verdad? Esa, claro. Quizás sea la tasa más justificada. Claro, pero se paga en cada trámite que vos haces. Claro. Sí, porque viene de criminal, en la BLE, claro. No, no, y además vas a hacer un trámite a la MUNI y te cobra un porcentaje de salud. Un porcentual. Un porcentual. Pero, digo, quizás sea la más justificable o más justificada en estos momentos. Entonces, por ahí lo que debería suceder es que todas las tasas sean afectadas y que no quede dinero de la expositiva. Es la forma de hacer el presupuesto. Así como... Bueno, pero entonces no debería de tocarse en ningún momento del año el valor del módulo. porque si no vuelve a haber más recaudación de dinero sin afectación. Marcela, te queremos agradecer mucho el contacto y la última que te hago de mi parte es por el tema de lo que ocurrió tanto en el balneario Botavara como en el restaurante Fuegos, esto de amenazas o agresiones contra las mujeres. De hecho, hubo una denuncia de abuso sexual. Nuevamente hubo otra denuncia. ¿Eso se ha tocado algo en el Consejo Liberante, en la Mesa de la Mujer? Sí, el día miércoles tuvimos una sesión extraordinaria y inició la sesión planteando que este tema era de preocupación para todos. El concejal Miralda planteaba que en ese momento emitamos algún comunicado en vivo, digamos. Entonces, más allá de lo que podíamos expresar, se decidió que el IVAR una nota firmada por todos los concejales para solicitar a la mesa local de mujeres, género y diversidades que funcionan desde el año pasado creada en el ámbito de la municipalidad para que empiece a trabajar sobre el tema. Y lo que a mí más me queda de esta situación es que estos dos casos puntuales, tres casos de lo que se está hablando están reflejando un entrapado o algo que viene pasando y mucho con nuestros jóvenes, con la cuestión laboral y de relaciones humanas, sobre todo las relaciones laborales que son tan desiguales, donde hay un jefe, un empleador que contrata en forma temporal a muchas veces son jóvenes, es su primer trabajo, y hay un maltrato, que en este caso fue desnudado y puesto en la denuncia general, pero empiezan a oírse voces de muchos jóvenes que también cuentan cómo aguantan ciertas cosas del trabajo en negro, el no tener ningún día de descanso, el aprovecharse con las horas de vas que los hacen quedar y nunca le pagan ninguna hora extra y un montón de cosas que bueno, va a haber que trabajar no solamente en estos casos, en acompañar a las víctimas, en sostenerla, en dar asesoramiento, sino plantearlo como un trabajo a largo plazo para modificar ciertas cosas que están naturalizadas y que no pueden pasar mal. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho el contacto entonces. No, al contrario, que tengan todos lindos días. Hasta luego. Adiós. Bueno, Marcela Uris, concejal, Unidad Ciudadana. Estoy más desubicado que con el tema de la vacuna. ¿Qué te pasó? No sé si hay que seguir aumentando, si está bien, si está mal. Depende de quién le pregunta, si le preguntas al Ejecutivo te dice Hay que seguir aumentando. Y bueno, si le preguntas a la oposición te dice No hay que seguir aumentando. Bueno, ahí tenés las dos respuestas posibles. están definidos ya, por lo menos. Están definidos. La aclaración. El tema que siempre gana la perinola siempre cae en todo ponen. La asamblea que se va a hacer, que está convocada el próximo lunes, recordá que está integrada también por mayores contribuyentes. Mayores contribuyentes, sí señor. Ahí está la clave. Todos tienen un voto. Son los 14 concejales más los 14 mayores contribuyentes. Los o las, no importa. O sea, en total 28 personas. Vos necesitas 15 votos para que un proyecto sea aprobado. Eso es lo que le falta al Ejecutivo, convencer a uno para que pueda aprobar el aumento tal como pretende. En la última asamblea tenían 14 votos. O sea, no llegaban a ese número. Con lo cual, la oposición, claro, la oposición pisa fuerte en este caso. Digamos, puede hacer valer su opinión. Eso es lo que quería aclarar del próximo lunes. Bueno, listo. Tenemos pausa para hacer. ¿Vamos? Yo es que no me animo a ir a la pausa. No pasa nada. ¿No sé qué es lo que va a venir después? No, algo lindo. Bueno, Pausa.